Hoy era el hijo de Sergio Mayer, ya andaba vestido con pura ropa de mujer y dices que tú apoyas perfectamente y que cada quien sea libre, ¿no? A mí me da cosa porque me encantaría también poder usar las cosas que él usa. Pero te digo algo, él tiene la edad y el momento. Si yo a mi edad me he puesto falda... Mira, trae guaretes. Y ahorita, antes trae las uñas despintadas. Me pintaba las uñas, he salido con falda a alfombra roja. Marcas tendencia. Marco tendencia y critican y dicen, y qué bueno. Y mi hijo es tan andrógeno en su aspecto, en su look. Y todo lo que se ponga se ve guapísimo. Digan lo que digan. Pero no todo es polémica. Lala dice que ya te vio tu aura. Lala esotérica. ¿Cómo estás, Sergio? Pues nada, te escucho hablar y eres un digno representante gemineano. Tú hablas de la moda. Ahorita están hablando que tu hijo se ve guapo, que tú te has puesto faldas. Y justo tenemos aspectos... En el cielo ahorita hay como un ejército de planetas en el sector del zodíaco denominado Géminis. ¿Y Géminis qué rige, Sergio? Las opciones. Tú tienes... Oye, yo no te puedo decir que sí, ni te puedo decir que no. Puede ser. Sí, porque tienes las dos. Siempre están los dos lados, una moneda, ¿correcto? Oye, esta falda es para hombres y esta es para mujeres. No es cierto. Te lo puedes poner y puedes marcar tendencia. Sí. Tenemos precisamente en este momento mucho ocurriendo en tu signo. Se podría pensar que tú eres Tauro, pero no. Porque naces justo en el cambio de signo y con la hora que me diste nacimiento, en realidad eres Géminis. Entonces, ahora, tu parte terca, así como lo que está aferrado y tu parte de arrojo y confrontativo tiene que ver con que tienes muchos aspectos en el signo de Tauro, que Tauro es un signo fijo de tierra que rara ves cambiando opinión, mi querida Vicky, porque tú también. Y tienes a Venus que disfrutas la confrontación. Tú tienes a Venus en Aries. La disfruto tremendo. Claro, claro. Por eso me encanta la polémica, me encanta la confrontación, me encanta el debate. Claro. Y no es de discusión, es de debate. A ver, dices esto, ven. Es frontalidad. Aquí se ve en tu carta. O sea, la gente que tiene a Venus en Aries como tú. Venus es lo que yo disfruto. Y Aries es el dios de la guerra, ¿no? Entonces, yo disfruto confrontar. A ver, dime. Pero vas a ver este punto de vista y vas a ver este otro. ¿Quién es el dios de la guerra? Ares o Mate, el dios de la guerra. Depende si ves a los griegos o a los romanos. Es que ahora en Tentados por la Fortuna los aventureros me pusieron el dios de las tentaciones. Ah, ¿en serio? Para uno soy el dios de las tentaciones, para otro soy el diablo de las tentaciones. Porque está estupendo. Pero bueno. No, la tentación tiene que ver con todo tu signo taurino, terco. Y además eres ascendente Leo. Entonces, siempre es ir al frente. Es con el corazón en lo que tú crees hacer las cosas. Y lo defiendo a capa y espalda. Y sobre todo los tuyos también como el león. Ese es tu ascendente Leo. Entonces, es muy interesante porque justo en estos... Todos estos proyectos que dices, oye, yo voy para la diputación, yo voy para hacer... Eso es Géminis. O sea, ya nada más los domingos me hace falta vender alguna otra cuestión. Entonces, es maravilloso porque para que toda la gente lo sepa, esta semana tenemos una luna nueva en Géminis. Todas las lunas nuevas son para... ¿Nos va a favorecer a los geminianos? Sobre todo a ti, porque eres Géminis. Imagínate nada más. O sea, todavía más cosas buenas. Claro, te puede favorecer. Tienes la visita por un año de un planeta y todos los Géminis y todos los hielos mutables que tienen que ver con la bonanza. Hace cuenta que llega Papá Noel y lo que toca lo expande. Ay, Dios mío, ya me tocaba. Cuidado con lo que quieras expandir, porque puede haber muchos conflictos también, puede haber muchos proyectos y puede haber mucho de todo. Para ti no es difícil enfocar tu energía, entonces esto es maravilloso. Y bueno, pues básicamente... Vienen más proyectos y vienen más cosas. Pero no vas a poder ni... Te vas a tener que dividir como en 15. ¡Qué verdad! Oigan, chicos, y rápido, porque nuestra querida Carola se fue con Will Smith y se volvió tendencia. Estuvo genial. Se las voy a dejar aquí para que, por favor, metamos primero el vibe, a ver si nos da tiempo rapidísimo, donde Will Smith se pone a cantar con ella y ella gritando. ¡Hablando de Géminis! Hablando de... ¿Cómo? ¿Es Géminis ella? Sí, también. Vente para acá. Vente, Carola. Pásquela. Vamos, cuéntanos rápido. Pues el fin de semana fue la primera, bueno, la Fombra Roja de Bad Boys hasta la muerte. Y vino Will Smith, yo estaba muy emocionada, la verdad es que me encanta desde que estaba yo muy chiquita. Y vino y cantamos Bad Boys con él y Martin Lawrence, ahí está. Ay, ojalá que no escuchen mis gritos porque yo lo estaba gritando. Estaba con su G y Abrego y le gritamos, Martin, I love you. Y nos mandó... Sí, y guapo. Ahorita ahí se ve como le estábamos gritando. La verdad es que la película está buenísima, trae otra vez toda la esencia de Bad Boys porque mucha gente estaba diciendo que... Pero además la sencillez... Mira, ahí es... Aparte ese post lo subió Martin Lawrence y Will Smith, o sea, nosotras no lo subimos, ese lo subieron ellos y nosotras moríamos de emoción, la verdad. Pero lo importante es mostrar y decir cómo es... Ay, te mandó besos y todo ahí. No, súper sencillo. Súper sencillo, dio entrevistas, habló en español, estuvo platicando con toda la prensa, con toda la gente de web. ¿Qué ibas a hacer? Pues muchísimas felicidades. Que de verdad, Karola, te agradecemos. Gracias, ya se nos sacamos, querida. Nos vemos, nos despedimos. A nombre de Vicky López, Marco Antonio Silva, Flor Plata, de Matías de Información, Lala Dice Esotérica...